Nikia, un barrio al norte del área metropolitana que goza de la cercanía de la subestación eléctrica de Bello de EPM, donde cada día se programan trabajos con líneas energizadas que garantizan la continuidad, calidad y seguridad del servicio eléctrico. Línea Viva, una intervención en las alturas que permite que la luz siga encendida, gozando del servicio de electricidad en los hogares de los colombianos. Este domingo, EPM va camino al barrio.